Muy buenas noches, los saluda Rodrigo Chávez, Presidente de la República. Vivimos en un país maravilloso, con una naturaleza privilegiada, que nos ha permitido prosperar como un gran productor agrícola y como una potencia en turismo sostenible. Pero así como la naturaleza nos ha bendecido y nos abriga, a veces también nos castiga. Es lo que estamos viviendo ahora con las intensas lluvias que afectan a nuestro pequeño y frágil país y que nos obliga a reaccionar de inmediato para llevar alivio a cientos de familias afectadas con la pérdida de sus casas, de sus enseres o, más triste aún, de lo más valioso que tenemos. Un ser querido, una hija, un padre, un hermano, una amiga. Como presidente de los costarricenses, quiero asumir la responsabilidad de ayudar de primera mano, palpando los daños, observando las causas de la emergencia, abrazando y escuchando a los afectados, entendiendo las razones de los desastres naturales y tratando de eliminar las causas que podrían generar nuevos desastres. Siempre he creído que un abrazo solidario, una lágrima o un sentido apretón de manos generan fuerza y determinación ante la adversidad. Por eso me acerco con humildad y genuina empatía a mis hermanos en crisis. Este es un buen momento para que todos los costarricenses demostremos que somos capaces de sentir el dolor ajeno y de colaborar con las campañas de ayuda impulsadas por la Comisión Nacional de Emergencias. Ese dinero que usted generosamente podría donar a las cuentas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, nos permitirán atender la emergencia con mayor prontitud y eficacia, tomando en cuenta nuestros recursos limitados en estos momentos. Como Gobierno, tomamos acciones concretas y eficaces. Llevamos camiones cisterna a las comunidades de Barranca y Punta Arenas, donde más de 70 mil personas se quedaron sin agua potable por el desbordamiento del río. Abrimos albergues para más de 200 personas. Instalamos un centro de acopio para productos de higiene, juguetes y alimentos no perecederos en casa presidencial, que vamos a operar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Buscamos aportes de países e instituciones amigas, como la Embajada de los Estados Unidos, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos logrado ya millones de colones. Continuamos identificando y trabajando en lugares inestables de las rutas nacionales para evitar nuevas tragedias, sin perder de vista que desde hace muchos años no hay mantenimiento en la red nacional de vías. Buscamos fondos para reparar las más de 170 casas afectadas en Aserrí y 153 en Desamparados. Mantendremos muy vigilado el fuerte deslizamiento de tierra en Santana. Compatriotas, si bien estas tragedias dejan heridas profundas, también nos hacen más fuertes y nos obligan a replantear nuestra relación con la naturaleza. Pero es tanto el dolor, es tanto el dolor que decreté tres días de duelo nacional para recordar a quienes se fueron, para abrazar a quienes perdieron sus hogares y para recordar que como pueblo somos uno solo. siempre cuenten con que su presidente y todo el equipo de gobierno hará siempre el mejor esfuerzo por curar las heridas que, de cuando en cuando, nos toca enfrentar con valentía y determinación. Un abrazo solidario. Que Dios bendiga Costa Rica. Gracias. Gracias.